Ahora hablamos del estallido social en Cuba, porque el presidente Biden ordenó esta tarde al Departamento de Estado incrementar el personal en la Embajada de La Habana tras las históricas protestas de la semana pasada. Cristina Londoño está con nosotros con más información. Cristina, buenas tardes. ¿Qué otras medidas ha dispuesto el presidente? Bueno, José, son medidas que la Casa Blanca nos dice quieren que sirvan para castigar al régimen de La Habana al mismo tiempo que ayudan al pueblo cubano. Entonces van a crear, por ejemplo, un grupo de trabajo para considerar si restablecen o no las remesas, los envíos de dinero de los familiares a la isla. En las protestas, en los estallidos que hemos estado cubriendo, pues ha habido cubanos que nos dicen que no están de acuerdo con restablecer las remesas porque saben que gran parte de ese dinero se lo queda el gobierno cubano. Pero ha habido otros demócratas más progresistas, más liberales, Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, que dicen que la política estadounidense hacia Cuba es cruel y que la cancelación de estas remesas pues ha llevado también al hambre del pueblo cubano. Eso es lo que van a estar considerando. Posiblemente también nuevas sanciones. Vamos a ver lo que sale de este grupo de trabajo. Sin duda, la Casa Blanca confirmando que van a estar estudiando este cambio de política como ya lo llevan haciendo durante seis meses. José. José. José.